Son ellas y ellos, el personal que está atendiendo la pandemia, las y los médicos, personal de enfermería, quienes están en los hospitales enfrentando el COVID-19, los que están salvando vidas, están muriendo. En Chiapas, el registro de muertes de personal médico asociado a la pandemia es de 61, según el reporte de la sección 50 del Sindicato de Salud. En el IMSS fue evidente en la última semana de enero el deceso de médicos. La institución oficialmente ha contado seis desde que inició la pandemia. Los contagios y muertes tienen móviles. El personal del IMSS lo explica. El detalle y el problema acá es que no hay las instalaciones adecuadas para brindar el servicio. Me refiero a que no contamos con áreas ventiladas, no se desinfecta constantemente, por ejemplo, los zapatos al entrar, no se fumiga ni se sanitiza, por ejemplo, las áreas comunes, no se ejerce sana distancia, muchas de las veces los pacientes no entienden o a la hora de que están entrando por el filtro están todos amontonados, no se saben desinfectar las manos correctamente. Entonces caemos precisamente en este problema en el cual si un personal de salud lo hace, ¿por qué los derechohabientes no? Apuntan que el cansancio físico ya los tiene agotados, pero también están cansados emocionalmente ante la falta de insumos y la petición y rechazo constante. Un cansancio, es cansancio de que mis autoridades no ven por mí, no ven por mi seguridad, no nos brindan el material necesario. Como médicos estamos expuestos a esta vida desde, yo creo que desde la universidad, desde hace muchos años hemos tenido estos ritmos de trabajo, esta situación, pero la pandemia lo que nos ha traído es una falta de visibilidad entre nuestras autoridades, no se dan cuenta que tienen que dar los materiales de calidad. Para mí es muy cansado todos los días tener que decir, este cubrebocas no me sirve, este equipo me queda corto, estos goblas no me van a consejer como tal. El desgaste del personal que se está enfrentando a la pandemia trae afectaciones considerables que deben ser atendidas. Porque ha habido un desgaste importante a nivel físico, emocional, psicológico y también ha tenido ciertas consecuencias o ha desencadenado otras circunstancias mucho más complejas también en aspectos que tienen que ver con la alimentación, con los hábitos del sueño, con la capacidad para poder sentir placer o poder relajarse. Entonces realmente se ha venido a impactar de una manera considerable. Las y los trabajadores refieren que la metodología de limpieza personal se sigue aplicando, no la han abandonado, pero los insumos necesarios no cuentan con la calidad necesaria. El IMSS refiere que existe un comité que avala la compra y distribución. Los contagios y defunciones continúan también ante la falta de vacunación. La incertidumbre es hoy por la aplicación de la segunda dosis para inmunizar. Un problema bastante fuerte que tenemos es la falta de vacunación. Los compañeros que han muerto no han sido vacunados. Nosotros estamos con la primera dosis. Estamos expuestos a mucha carga viral todos los días viendo pacientes positivos, viendo pacientes negativos expuestos y no hay certeza en si nos van a vacunar o no nos van a vacunar. Llevamos 11 meses trabajando en esto. Muchos están cansados. A Chiapas han llegado 16,575 vacunas contra el COVID-19 en dos lotes. El primero el 13 de enero, que de acuerdo con la farmacéutica Pfizer, la segunda dosis tuvo que ocurrir 21 días después. El plazo de las primeras aplicaciones ya concluyó, y la pregunta queda en el aire. ¿6 millones 501 mil 378 pesos serán desperdiciados? Ese es el costo considerando que cada vacuna cuesta 392 pesos con 24 centavos. ¿Qué no sabemos? Estamos en una incertidumbre y todos, creo que ahora sí la población mundial, estamos en una incertidumbre si realmente vamos a vivir el día de mañana o el próximo mes porque en algún momento nos podemos contagiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!